Necesitaríamos barcos y llevaba fuera de servicio suficiente tiempo Por las barbas de Odín Los Piedra Negra habían hecho un trabajo pésimo reforzando las defensas Al portón, Stig Tengo que abrir ese portón y pronto Esto es todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Barcos samuráis. Han ido llegando durante el verano, llenos de chatarra. ¡Los samuráis! Son débiles. Les superamos 10 a 1. ¡Y han tenido un buen año! Necesitaremos una flota. Era obra de un saqueo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!